Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un jueves más. A pesar de que cuando esté saliendo esta señal, pues estarán a la espera del pleno extraordinario que se va a celebrar hoy jueves. No es el estado de la nación, pero es el estado del pueblo de la villa, donde se va a debatir distintos puntos de vista. Para algunos estará el pueblo magnífico, para otros nefastos y ya lo indicaremos en el próximo programa. Que por cierto, el próximo jueves no va a haber programa, que es fiesta de la Inmaculada. Y donde esta casa, pues tendremos el día 8 el torneo de fútbol 7, para recordar alimentos no perecederos para Cáritas. José Antonio Ortega, periodista, escritor, columnista, con su último libro en el mercado. ¿Cómo va la venta, José Antonio? Buenas tardes. Bien, bien, yo creo que bien. Tampoco sigo un tema que sigo con muchas... Para no generarme expectativas irreales, pues tampoco pregunto a la editorial, ¿cuántos libros se han vendido? El secreto de los valvos. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues también tenemos a Miguel Domínguez Conejo, que es alcalde de la villa, donde fue en cuatro legislaturas, sacó mayoría absoluta, presidente de la Caja de Ahorro de Jerez y de pie, cofundador con la Caja San Fernando. Y de ahí, bueno, pues hasta hoy en día lo que es Caixa. Y ya lo comentaba la semana pasada que no lo veía con buenos ojos esa unificación con los catalanes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bruselas, Europa, nos está tirando de la oreja cada dos por tres, ¿eh? Con muchas resoluciones. Que son muy malos. Prohíbe las adjudicaciones a dedo. Somos muy traviesos. Prohíbe los contratos públicos sin publicidad. Esto, últimamente está habiendo muchos contratos públicos sin publicidad. Y eso lo está prohibiendo Europa. Y lo último es el bono social, ¿no? También se lo ha cargado. También. Y esto... Pero tú como para esas cosas no hacemos mucho caso. Bueno, pero... Para el cumplimiento del déficit, para recortes... Vamos, somos alumnos de primera, pero... Pero ya el gobierno estaba al tanto de lo del bono social. Sí, sí, no, ¿no? Y hoy aparece... No, pero me refiero a lo de los contratos públicos. Hoy aparece ya la sentencia del Supremo. Creo que son cuatro sentencias en referencia a lo del bono social. Pero también es verdad que el nuevo ministro de Industria ya está negociando con las eléctricas. Bueno, la nueva fórmula para continuar con el bono social, ¿no? No, es que, además, esta sentencia, bueno, la del Supremo, es que lo que dice la sentencia es que es ilegal que las empresas corran con el gasto del bono social. Que luego tendrán que articular con una fórmula y decir, bueno, vale, lo hará el Estado, pero el Estado, a cambio, le tendrá que apretar las clavías a las eléctricas para, de un modo u otro, financiar las que lo financien. ¿Y por qué? El nuevo ministro, Menéndez de Vigo, dice que hay que facilitar también el acceso a las pymes. Que no hay que ponerle tantas cortapisas y tantos impedimentos a las pymes para la creación de empleo. No hay que decir verdad, no hay que decir verdad, porque yo solo llevo escuchando 20 o 30 años. Una parte, cuando se presentó el actual presidente del Gobierno a las elecciones del 20 de diciembre de 2011, los pilares de su programa electoral era que si se le prestaban atención a las pymes… A los autónomos, ¿eh? A los autónomos. Precisamente a los autónomos. Y decía que había dos millones de pymes y de autónomos, y que si cada autónomo colocaba a un trabajador, pues eran dos millones. Bueno, yo no he visto nada de eso, de que los autónomos hayan colocado a nadie, ¿no? Y parte, si es verdad que existe la ley Ómnibus, que es una directiva de la Unión Europea, donde hay que agilizar al máximo a nivel local las licencias de apertura. donde para determinadas actividades, simplemente con una declaración de intenciones, pues se pueden abrir las puertas de un negocio. Lo que sí es cierto es que yo creo que hoy existen más pegas, por lo menos que cuando yo estaba de alcalde, ¿no? Porque cuando, y creo que lo he comentado aquí alguna que otra vez, cuando en la Corporación 2011-2015 se fue a aprobar la ordenanza de licencia de apertura, pues yo me fui a mi archivo y cogí la antigua, y la antigua mía tenía cuatro folios, y la nueva tenía veinte. Bueno, esto ya está dicho todo, ¿no? Hay competencia de la Administración local, hay competencia de la Comunidad Autónoma, y hay competencia de la Administración General del Estado, ¿no? Y entonces yo creo que se habla mucho, pero... Yo lo llevo escuchando 30 o 40 años, y además el autónomo luego... Yo tengo la experiencia familiar, luego la pensión es mínima. La pensión a la que se le queda a un trabajador autónomo cuando se jubila es la pensión mínima, ¿o? No, 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 de asco. Se cambió un poco porque el gobierno Zapatero hizo el estatuto del trabajador autónomo, que fue un avance, porque abrió la posibilidad de que los trabajadores autónomos cuando en cese de actividad pudieran cobrar el desempleo y cosas así que no habían, pero que queda por hacer, ¿no? Y lo que estamos hablando, sobre todo, la facilidad para emprender, para crear actividad económica con alguien que quiera emprender actividad económica por su cuenta. Yo los otros días escuchaba a un autónomo de los barrios y que había intentado de darse de baja, y por lo que yo escuchaba, pues a esta persona le daban 400 euros por la baja, pero con la obligación de meter un sustituto en... Entonces, el sustituto le costaba 800 euros y... Y yo cobro 400. Y yo cobro 400, pues entonces las cuentas no... Y por eso digo que... No salían. Y hace pocos días o hace... Veía yo al presidente de los autónomos en una entrevista que le estaban haciendo en una televisión y él decía, lo que yo vengo, lo he repetido más en una ocasión, un autónomo en los barrios, según la actividad también, no es lo mismo que un autónomo en Sevilla o en Madrid. Claro, un autónomo que, por poner un ejemplo, que se dedique a la pintura, a pintar caza, pues claro, y lo decía este hombre, no lo digo yo, yo también lo digo, ¿no? Que un autónomo, si se tiene que dar de alta, tiene que pagar el módulo, etcétera, etcétera, no cubre... Claro, no, no, no. Y luego el mercado que tiene, por ejemplo, a nivel local, por ejemplo. A nivel local. Otra cosa que, y esto Miguel nos podrá decir. Yo quiero hablar de Fidel Castro, ¿no? Bueno, hablamos... Cuando tú digas, sale una parrafada, hombre. Porque tengo que decir algo, ¿no? Tengo que decir algo. Fidel Castro es que... Ha muerto. Ha muerto. Con los entang, el hombre. En la plaza de la Revolución, iban a poner la ceniza, pero lo que pusieron era un cuadro allí, ¿no? Ya, ya. Hoy creo que, bueno, el miércoles es cuando empezaba a recorrer parte del país. Sí, porque lo llevan a Centego. Yo como tengo algunos años... ¿Has estado en Cuba también? No, no, no. ¿No? Ahora lo voy a explicar. Yo lo que quiero explicar es que cuando yo trabajaba en el Grupo Banu, en Marbella, allá por el... Concretamente, llevaba más tiempo trabajando. Pero en 1970 coincidí yo con Jorge Uguet, ¿sí? Yo soy un profesor de la compañía de la compañía a la cual yo pertenecía, Universal Hotel Company, ¿no? Esta persona, por aquellas fechas, era... El puesto que tenía en Universal Hotel, era el, digamos, haciendo de director de alimentación y bebidas. Y para mí fue una persona que me marcó en muchísimos aspectos, pero fundamentalmente en la forma de realizar la valoración de los costes de la producción de alimentos. Jorge Uguet era el rector de la Universidad de La Habana y catedrático de Economía. Además, era miembro del equipo económico del entonces presidente de Cuba, Fulgencio Batista. Hasta que se incorporó a la guerrilla en Cierra Maestra de la mano de Fidel Castro, ¿no? Todo esto me lo comentaba él, ¿no? Él me comentaba el pronunciamiento político de Fidel Castro, que era escéptico. O sea, Fidel Castro era la... una persona sin ideología política y que le iba a dar solución a todos los problemas que tenía Cuba, ¿no? A mí me recuerda a alguien. Y esto se lo explicaba a todos los que estaban en Cierra Maestra, que era el escondrijo de la guerrilla en Cuba. Castro era abogado, era... Y luchaban, y luchaban para acabar con el tirano de Batista, puesto que había convertido a Cuba en el prostíbulo de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, él entró con Fidel Castro, triunfante, en La Habana, una vez que ganó la revolución. Y me comentaba que entró con una felicidad inmensa, pero que le duró poco, puesto que al día siguiente de entrar triunfante en La Habana, Fidel Castro se declaró que era marxista-leninista, ¿no? O sea, se quitó la careta y dijo que él era comunista de tomo y lomo, ¿no? Y al día siguiente de entrar en La Habana, a lo único que le dio tiempo, o le dieron tiempo, era ir a su casa, coger una muda interior y la máquina de afeitar. Y que lo deportaron a Miami, ¿no? Y ya, bueno, en Miami, pues, a través de un grupo económico hotelero, al cual he dicho yo antes, Universal Hotel Company, pues, ya empezó a trabajar con este grupo, ¿no? Y hace unos días, concretamente, el día 29, estaba viendo yo un programa de televisión y en ese programa de televisión, pues, estaban entrevistando a la hermana de Fidel Castro. Y, bueno, la hermana, apenada, apenada por la muerte de su hermano, aunque las relaciones no eran buenas. Ella era disidente. Bueno, ella es una disidente en Miami, expuso íntegramente todo lo que me comentaba mi Jorge Huguet, que se quitó la careta conforme llegó al poder. Y, bueno, cuento esto porque, efectivamente, yo conozco la mayoría de los países de Hispanoamérica y he tenido oportunidades, he tenido oportunidades. Cuando yo era presidente de la caja, porque el viajar tanto a Hispanoamérica era porque las empresas que trabajaban para las cajas de ahorro, las aseguradoras, las de… Esta de… No me acuerdo ahora el nombre de… Las que te dan los préstamos, esto de… Financiera. Los que te dan las cosas que tú las pagas… Bueno, la cuestión, la empresa de renting, la financiera, la de informática, pues, cursaban invitaciones y me habían, en más de una ocasión, invitados con grupos de personas de las cajas de ahorro de ir a Cuba. Y nunca se me apeteció. Y los motivos, uno de ellos era, por lo que me había comentado Jorge Huguet, y segundo, porque yo un tiempo, allá por los años finales de los 50, estuve trabajando en los astilleros Islas Verdes y yo, por aquella fecha, tenía bastante contacto con las embarcaciones que entraban en el puerto de Algeciras. Y por motivos de trabajo, pues, veía las tripulaciones de los barcos rusos que tocaban en Algeciras y veía que cuando salían a tierra, pues, iban un mínimo de cuatro y iba el comisario político con ellos para, de alguna forma, ver qué es lo que hacían. Y como yo me consta que todos los que estaban relacionados en política en España, cuando se empezó a ir a Cuba, pues, de alguna forma, estaban fichados por la inteligencia cubana, pues, a mí no se me apetecía de ir a Cuba. Bueno, tengo que contar esto porque, para que se sepa, lo bueno y lo malo de lo que ha sido el régimen castrista en Cuba, ¿no? Bueno, aclarado que ya no había... Sí, no, bueno, Fidel Castro ha marcado una época, hacía un personaje conflictivo... Bueno, yo te voy a decir una cosa, las redes sociales están ahí, ¿eh? Y yo invito a que lo vean y en estas redes sociales pongan la palabra la otra Cuba y verán qué Cuba hay y qué Cuba es la otra. No, pero que a los personajes hay que analizarlo en el marco de la historia. Porque, obviamente, Fidel Castro ha sido un dictador y le ha hecho mucho daño a Cuba y a los cubanos. Esa es la verdad, al final es un balance. Pero que hay que analizarlo a un personaje en el momento histórico, entonces... Claro, en el contexto que... Que no es vale decir, ¿no? Fidel Castro era muy malo. No, 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 pero yo no he dicho eso. No, 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 pero lo estoy diciendo por ti, no, lo digo por... Pasa como... Fíjate tú, me veía las antípodas. También de tener que recibir ayuda... Pasa como, por ejemplo, con Franco. Franco fue un dictador, fue un golpista, pero a los personajes que analizaron en el momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, el régimen franquista, al final, creó una clase media en España que no había. Los únicos... Que nunca había habido en España, ¿no? Que luego permitió la democracia y permitió la... Entonces, que ese análisis no lo digo por ti, lo digo por otros que he escuchado ahí, ¿no? Es análisis. ¡Oh, Castro es un dictador! ¡Castro no te ha dado nada! Sí, es el único... Y en China también son dictadores y les ponemos la... Y les ponemos... ¿Cómo se llama eso? Alfombra. Alfombra en bandeja para que venga, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo... Estados Unidos le ha puesto a Cuba, pero luego no se la pone a China, por ejemplo, o no se la pone a Arabia Saudí, ¿no? Donde por nada y menos le cortan la cabeza a un ciudadano. Fundamentalmente no se lo pone porque Cuba no tiene petróleo. No tiene petróleo. Claro, si tuviera petróleo... Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en Cuba muchísimas criaturas, que es lo que me comentaba a mí, a Jorge Huguet, pues fueron de la mano de Fidel Castro para acabar con la tiranía de... Claro, que marcó una época. Pero, claro, ¿qué es lo que hizo? Que cuando éste llegó a La Habana le hizo un corte de manga a todas esas personas, a todas esas personas, y varió el rumbo, varió el rumbo de lo que debiera haber sido Cuba, ¿no? Porque, como bien dice Antonio, no solo las redes sociales, cuando sale algún reportaje de Cuba, los... Bueno, ahora estos días han estado saliendo entrevistas de uno y de otro y de otro, de ciudadanos adictos al régimen, pero se ven las casas, los caliches de las casas, la pintura de las casas y la nevera... Y casas que no tienen agua, ¿eh? Cuba ha tenido un problema enorme, Cuba ha sido uno de los únicos países del mundo... El aislamiento. El aislamiento, cuando ha tenido que comprar fuera, ha tenido que comprar el contado. Eso no lo ocurre en ningún país. No, no, pero si es que en Cuba ya se ve las penurias cuando cae el sistema comunista. Cuando deja de perseguir ayuda. Claro. Era lo que se tenía Cuba. Ya la Unión Soviética, Rusia mantenía a Cuba y le daba el petróleo regalado. Entonces, pues, ya empieza la... No, y hablando de lo que tú decías antes sobre lo de... Es verdad que cuando Castro se quita la careta, es verdad, se la quita después de llegar al poder con el tiempo, pero es que también hay que tener en cuenta que Cuba prácticamente se vio obligada a echarse en manos de la Unión Soviética. Porque estamos hablando en el marco de la Guerra Fría, estamos hablando en el marco de un mundo dividido entre dos bloques. Uno que era el capitalista encabezado por Estados Unidos y otro que era el comunista encabezado por la Unión Soviética. Y con motivo del aislamiento es que a Cuba no le quedó más remedio. Es que aunque Cuba no hubiera querido... Aunque el régimen no hubiera querido, no le quedaba otra. Porque lo único que le podían echar un capotazo eran los soviéticos. Y ya tenemos aquello que ocurrió, la crisis de los misiles, que bueno, que estuvimos a punto de una guerra nuclear en aquella época, ¿no? Bueno, yo no... Cuando... No sé si ha sido Antonio que ha dicho que existen las dos cubas, existían las dos rusias. Claro. En Rusia estuve yo la suerte de ir. Yo estuve en Rusia, quiero recordar que fue en el año 1989, y mientras los ciudadanos de la Unión Soviética no tenían acceso a determinados productos, sin embargo, yo como turista sí tenía acceso, sí tenía acceso a todos los productos del mundo, de productos españoles, de productos americanos, de productos ingleses, pero para los turistas. El próximo régimen que es Venezuela, ¿no? Un pequeño apunte, un pequeño apunte más, sobre la figura de Castro, que no es solo importante en la historia de Cuba, sino que es importante en la historia de América Latina. Porque uno de los valores de Castro es que le dio orgullo a América Latina, le dio un empuje que América Latina no tenía. Hasta antes de la Revolución Cubana, bueno, todavía América del Sur era una colonia de Estados Unidos, de América del Norte. Veían como un país pequeño se relevaba contra el poderoso. Claro, y de aquello luego ha venido lo que ha venido, lo que hemos visto en Venezuela, lo que hemos visto en Bolivia, lo que hemos visto... O sea, la izquierda en América Latina está muy marcada por lo que ocurrió en Cuba, ¿no? Y ese orgullo de que los americanos... Hubo un presidente americano que hizo famosa aquella frase, América para los americanos, pero claro, América para los americanos, para los del norte. Bueno... Esa es la... ¿me entienden? Y esa cosa está ahí. Dejamos a Cuba, tenemos varias cosas. Aquí tenemos... Porque los de ahora mismo... La nueva legislatura está saliendo el equipo de gobierno con muchos problemas. Ya la ley... Ahora lo estoy viendo yo antes de venir un poco. Está para... Camino de retirarse. La ley Mordaza también fue aprobada. Vamos, que tenemos elecciones en marzo, en marzo... Creo, creo que para el mediado del mes de diciembre van a proponer la ley, la reforma laboral. Así que estos son bombas en el camino que se están poniendo y esto... Lo que pasa es que alguna vez en los cambios el gobierno las está vetando y las puede vetar legalmente. Todas aquellas que afecten a los temas del presupuesto... Con competencia de... Esto ocurre como en la administración local. El ciudadano cree que el pleno del ayuntamiento es el dueño y señor del ayuntamiento. La única potestad que tiene el pleno del ayuntamiento para obligar al alcalde es la moción de censura y quitarlo en medio. Pero, recientemente, con unos casos que han ocurrido en el pueblo en referencia a la educación, son competencias del alcalde y el ciudadano cree que los concejales... Pueden hacer más de lo que pueden. Se están tocando los cataplines. No, 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 no. Es que, mire usted, es que hay la configuración de un ayuntamiento, son las competencias que tiene el alcalde, que yo creo que es el 70% de las competencias. Después hay unas competencias de la Junta de Gobierno que, a la misma vez, el pleno le puede hacer la cesión de esas competencias. Y después están las competencias del pleno, que son palos para los temas de mucha importancia. Pues, más o menos, esto es lo que ocurre a nivel del Gobierno de la Nación. Y esto, el Gobierno se ríe de todo lo que le están haciendo. De hecho, le está pensando en llevarlo a la Constitución. Se ríe porque las encuestas le dan aproximadamente, si hubiese hoy elecciones, unos 160 diputados. Vamos a tener elecciones. De aquí a mayo o junio tenemos elecciones. Y en el momento que quiera, pues, va a decir, bueno, pues, hasta aquí hemos llegado. Y va a fundir, y va a fundir a dos partidos. Va a fundir por completo. Además, Ciudadanos es un partido que está llamado a que se lo coma el PP. Y ahora se ve que le va a hacer un daño terrible, ¿no? Por la afectación en la que está allá. Yo entiendo que, y lo he dicho en más de una ocasión, a raíz de la entrada de España en la crisis en el año 2009-2010, se debiera de haber producido un pacto entre el ZOE y el PP. Pero se hubiera sido en su momento. En su momento de, para haber sacado a España del lío en el que está metido. Porque, además, el PP lo hizo mal en su momento porque todos los problemas de la crisis los cargó sobre las espaldas del ZOE. Sin ser cierto. Porque la crisis... Te voy a recordar, Miguel, cuando Zapatero, el 10 de mayo de 2010, se vio obligado a hacer los recortes que tuvo que hacer. Y porque no intervenía. Quien votó en contra fue el Partido Popular. Es que no lo olvidemos. Y cuando Zapatero hizo una reforma laboral, que bueno, que era suave, era una reforma laboral suave, pues ahí teníamos al señor Rajoy y a los del PP en la oposición diciendo que lo que estaba haciendo el... Bueno, luego vinieron ellos y hicieron una reforma laboral que ya ni se cuenta. Después llegaron ellos y le echaron la culpa al ZOE. Y bueno, y lo mismo podemos decir de la reforma de las pensiones. Claro. Que Zapatero acordó una con los representantes sindicales y luego llegaron ellos... Con arreglo a lo que ha dicho Antonio, que el otro día en la reunión que hubo entre los sindicatos y la patronal, y el presidente del gobierno y la ministra, pues cuando la ministra le hizo la exposición de... Ah, por el tema de las pensiones, ¿no? No, fueron 8 puntos, ¿no? Y ella decía, pues más o menos, que la reforma laboral da un plazo de 8 años. Y Fernández Toso le dijo 8 años. Y eso hay quien va a saber, ya ver, ¿quién va a estar dentro de 8 años aquí? Esto hay que arreglarlo como mucho dentro de esta... Me cuentan, Miguel, legislatura. Me cuentan que un empresario hotelero ha despedido a todo su personal, donde ha pagado 20 días por año, y los ha vuelto a contratar a todo el personal. Pero claro... ¿A precio de saldo ahora? No al precio que estaban cobrando de mil y pico de euros, y sí lo han puesto con la nueva reforma laboral, pues, a lo que están pagando. ¿Los contratan por ahora? Dos euros con quince habitación, sueldos que no llegan 800, 900 euros... Claro, esa es la reforma laboral. La reforma laboral... Si eso... ¿Cuántas veces lo he dicho yo aquí? Que esto es como el restaurante o el que tiene una tienda, y lo vende todo a bajos precios. Cuando tiras del caos, bueno, aquí cuánto se ha hecho, no tengo ni para pagar. Esto es lo que está ocurriendo con la reforma laboral que... Que es perjudicial para el ingreso de dinero a la Seguridad Social. Sí, pero es favorable para el que tiene dinero. Para la empresa. Para el destaco. Y está claro a quién defiende el PP. El PP habrá... No voy a decir todo el PP, porque hay que tener en cuenta que el PP se ha transformado, en el PP han entrado gente jóvenes, gente con otra mentalidad. Pero lo que sí es cierto es que favorece al que tiene mucho dinero. Al que lo ha estado financiando. Porque lo han estado financiando. Está claro que la economía se ha caído. Y fundamentalmente el pagano de todo esto, en la Seguridad Social y las pensiones. Los dos primeros años de la reforma laboral sirvieron para destruir el empleo más o menos digno que había en este país y sustituirlo después, en los dos años siguientes, a partir de 2014, que empieza a crearse empleo, por empleo precario. Esos han sido los efectos de la reforma laboral. Bueno, más cosas que tenemos por aquí. Sí, el jueves a las seis de la tarde, pleno del Estado de la Villa. Ya habrá... Ya estará... No, yo no... No, porque Miquel está aquí. Porque yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Miquel tiene... Pleno del Estado de la Villa. Muchos puntos hay, Miquel. No, no. El pleno sobre el Estado de la Villa no tiene puntos. Es un único punto donde se incluye el invento este que nos hace el señor alcalde del plan estratégico... 2031, ¿no? 2031. Desde luego no pienso estar aquí en... Pero vamos, en el 2031 me parece que hay que tener... 2031 sindicatos que a 8 años. A ver dónde vamos. No, eso es una de las cosas que yo le voy a decir al señor alcalde. Que Fernando Estorcio no quiere ni a 8 años. Y estamos hablando del Gobierno de la Nación. Con temas que le afectan a 40 millones aproximadamente de ciudadanos. Y aquí que estamos hablando de 23.000 habitantes nos quiere colocar un gol. Un gol porque es un gol. Porque además yo he estado metido en Internet viendo los planes estratégicos de Madrid, de Sevilla, de Villena, de Bilbao, de Eibar, de Barcelona y el plan estratégico que yo he visto de todos los que me he tropezado en Internet que son bastantes porque además es que no te da tiempo, ¿no? Te da tiempo pero que tarda una inmensidad. Es, creo que es, no sé si es uno del año 2022. Pero, ojo, un plan estratégico con 200 páginas donde se te explica todo lo que se va a hacer. Pero es que aquí es un plan estratégico a 2031 en cinco folios que lo más importante que dice, porque además es que a mí no me da tiempo porque yo soy muy meticuloso viendo las cosas, ¿no? Y entonces te dice, bueno, que el plan se expondrá al público y, pero qué va a exponer usted, que es de cinco folios porque como no tiene contenido, tú qué vas a exponer ahí, tú qué vas a exponer los cinco folios si hay un apartado tercero que dice facultar al alcalde que es donde se esconde todo, ¿no? facultar al alcalde para que realice cuanto tenga... O sea, darle... A Lombrera, a Lombrera vamos a facultar. Claro, y ya después de... Valear futuro de los barrios. Empezarán los estudios, que es lo que se esconde, de Inate, de todas estas empresas de... Me temo que esta tarde tenemos otra sesión de Powerpoint. Eso también. Otra sesión de Powerpoint. Claro, pero si es que ya tenés la jeta porque te metes en Internet y cada vez que hay un procedimiento negociado sin publicidad, por ejemplo, en parques infantiles o en temas relacionados con estudios, te metes y las tres empresas son del mismo. Que se deje de plan estratégico y que por lo menos haga el pegó o que ya toca hacer un pegó nuevo. No, bueno, pero es que además... Pegón son para ocho años, en el último fe de 2008. Déjame con lo que ha dicho José Antonio. Es que además los planes estratégicos en su mayoría, en su mayoría, se derivan del plan general. Claro, del pegón, por eso a eso voy. El plan general es la madre de todo esto. De todo, de la política municipal. Pero aquí no, aquí se quiere hacer de distinción. Yo, una de las cosas que invitaría al señor alcalde que en vez de hacer un plan estratégico, además te habla de darle a la ciudadanía, hombre, por Dios. Es otro cursillo que ha hecho en la FEM. Qué ciudadanía, qué asociaciones de vecinos. Eso lo conocemos ya todos, ¿no? No nos quiera tomar usted el pelo. Habría que hacer un plan estratégico de cómo pagar la deuda del ayuntamiento de los barrios. Eso es totalmente necesario. Porque lo que no puede ser es que el ayuntamiento, y hay que agradecérselo al Partido Popular, el Partido Popular ha puesto los medios posibles para que las administraciones públicas, digo las administraciones públicas, salven el escollo de las deudas. Aunque esto también tiene su parte negativa. Claro, ahora mismo en la deuda que tiene el Estado, en el billón, ahí están metidos los 400.000 millones que han tomado las administraciones públicas con el plan a proveedores, los fondos estos de ordenación. Y claro, es verdad que este ayuntamiento ha puesto orden en las deudas. Pero ha puesto orden porque tiene los medios y los medios se los ha puesto el PP. No obstante, al haber puesto orden, no ha puesto orden del todo. ¿Y por qué no ha puesto orden del todo? Porque, vuelvo a decirlo una vez más, el discurso es de pobre, pero el comportamiento es de ricos. Y entonces el ayuntamiento de los barrios, sin poder, sin poder, se está gastando unos 5 o 6 millones de euros en convenio, en compra, en obra, que esos 5 o 6 millones de euros lo debiera dedicar a pagar nóminas. Todavía no han regularizado. ¿Nóminas se están pagando? Bueno. No, a regularizar deudas. Me he equivocado. Ah, claro. A regularizar deudas. No, después dice que no se están pagando. Ya ven a regularizar deudas. Pero la ley de la morosidad no la están pagando. La ley de la morosidad no la están pagando. No se cumplen con los 30 o 35 días que tiene este ayuntamiento de plazo para pagar la factura. Y bueno, el ejemplo, lo comentábamos, hay a micrófono cerrado, el pago de los, de, mensual, que tienen que hacer a los despedidos, según el juzgado de lo social. Al día de hoy no se ha hecho todavía. No se ha hecho. Al día de hoy. Y esto es porque no existe liquidez. Ya me podría ir si se le ha pagado. Una salvedad. A día de hoy, que estamos a día 1, el programa sale el día 1, pero que esto se está grabando en el miércoles. Vaya a ser que, no, no, que se pagó. El juzgado te dice que tiene que pagar dentro del mes. Bueno, del 1 al 30. Del 1 al 30, que igual... Del 1 al 30 no está pagado. No está pagado. Vale. Bueno, o hasta el 29, que a lo mejor no hay ingresado. Y además se están haciendo en esos 4, 5, 6 millones de euros que yo digo que se están gastando, ocurre como lo de la pasarela. Que después, como son obras que se están andando o se están haciendo con calzador, después el constructor coge y se quita de en medio y deja toda la mierda allí. Y por cierto, sigue, ¿no? No, no sé. No lo sé. Bueno, a mí me costa... Hace unos cuantos días. A mí me costa que hay orden de quitar aquello ya. ¿Pero orden a quién? ¿A la presa? Un orden ha habido ya por parte de gente importante, no sé si dentro del ayuntamiento. Me costa que son... Bueno, la cuestión, lo hayan quitado o no lo hayan quitado ya hace unos días. Están para quitar. Porque eso se ve ahora mismo. Que no voy a andar por el tema de la lluvia, ¿no? Y entonces no paso por ahí. Pero te dan estas situaciones. Bueno, ¿por qué? Te dan la situación de los P6. Porque si yo encargo, yo encargo que me pinten mi casa, claro, mi casa tiene que poner un andamio. Y lo que no puede hacerme el pintor a mí es que el más que me ha pintado es coger irse y dejarme el andamio. El desmontaje del andamio entra en el precio, ¿no? Entonces, la limpieza del río es por poner un ejemplo. Bueno, ejemplo. Miguel siempre lo ha comentado. Aquí todo va por el P5 y por el P6. No sé cómo se las apaña. El P5, para que lo entiendan los oyentes, lo que se paga. Todo ahí está en el P5. Es que hay que pagarlo todo. Y el P6 es una figura que viene en el pliego de condiciones por el cual se le adjudicó a Citele la obra que se cuantifican o se valoran dentro de los 58.000 euros que Citele recibe mensualmente del ayuntamiento por el alumbrado público. Pues en el P6 dice que el alumbrado de Navidad se cuantifica en 25.000 euros. ¿Lo entendéis, no? Sí. Bueno, pues ya hablaremos del alumbrado de la feria. Prestación del P4, obras de renovación de instalaciones. Prestación del P6, instalación de alumbrado navideño. El P1, el precio anual de la gestión y control del funcionamiento que será considerado en 15.000 euros sin IVA. El P2, el valor de la prestación del P2 es de 345.000 euros sin IVA. El P3, yo no, esto que lo que es, Miguel. No, vamos a ver. El P3, 15.000... Antonio, no te van a entender los... Por eso digo. Vamos a ver. Dentro de los 58.000 euros que el ayuntamiento le paga mensualmente a Citelec, hay una serie de valoraciones que están incluidas unas en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 5 es pagar y en el 6. También. Y te dicen, bueno, dentro de esos 58.000 euros, Citelec cobra, por ejemplo, por el alumbrado de Navidad, 25.000 euros. ¿Lo entiendes, no? Sí. Y ahora porque la empresa Flores 15.000 euros para reforzar el alumbrado... Porque como somos un ayuntamiento rico, necesitamos... Por eso digo yo que el discurso... Vosotros os calláis, ¿eh? Os habéis llevado... La nota la sacaba... Por eso digo yo... Por eso digo yo que el discurso es de pobres, pero el comportamiento es de ricos. Cuando este ayuntamiento, cuando este ayuntamiento, en la situación económica que está, era para que pusiera por Navidad una vela y poder pagar... Y poder pagar la deuda que tiene. Porque además que no se dice... No se dice que en cada fondo de ordenación... En cada fondo de ordenación incluyen los pagos que debieran de haber hecho en el plan de pago a proveedores que ya está estipulado. Y que no se están pagando. Y que no se están pagando. Entonces piden un préstamo para pagar a los proveedores. Porque además hay cosas... Están dando para... Hay cosas... Hay cosas... Lo que yo he dicho tantas veces. Están barriendo la mierda y la están echando debajo de la alfombra. Bueno. Dicen. Dicen. La nota de prensa. No, pero a mí no me vale lo que diga la nota de prensa. No, pero... Ya lo del sueño es una cantinela. Una cantinela... Que se había gastado en el 2006... En el 2007 era... Yo no tengo que... No había llegado todavía la crisis. Yo es que no tengo nada que ver con... Y los precios... Y los precios de las viviendas... En el 2006 todos ganábamos más. Los precios de aquellas viviendas en aquel entonces no son los precios actuales. Mi casa valía el doble o más de lo que vale hoy. Pero es que yo no tengo que ver nada con el ZOE ni tiene que ver nada Rubén ni tiene que ver nada David. Y además como el ZOE lo había hecho todo malamente pues el que entra está para arreglarlo. Tiene que entrar para arreglarlo y para hacer las cosas perfectamente. No valen los ejemplos. Si usted dice que se estaba haciendo todo mal usted lo tiene que hacer bien. Lo que usted no puede hacer es el reflejo de Alonso Rojas. Y la misma cantinela que se debe 220 millones de euros pero a mí nadie me ha dicho dónde está ni quién se lo ha llevado ni en qué partida está. La misma cantinela de siempre 220 220 pero Yo tengo unas notas esas para esta tarde donde de alguna forma y yo hablo con datos que me da el ayuntamiento yo no me los invento porque además no quiero que me ponga la cara colorada nadie pero yo tengo datos de julio de 2011 donde el ayuntamiento de los barrios y son palabras del señor alcalde debe 35 millones de euros a la seguridad social y 7 a la agencia tributaria es que un año más tarde en datos que me da a mí el ayuntamiento ya el ayuntamiento debe 45 millones de euros y 8 millones a la agencia tributaria y cuando se formaliza el préstamo el préstamo para pagar el préstamo con Banquinter vía ICO para pagar el lo de la seguridad social pues se formaliza creo que es un préstamo de 65 millones de euros donde 8 8 son para la agencia tributaria y 57 o 56 son para la seguridad social quiere decir que ha subido quiere decir que eso ha subido y porque además esto para que lo sepan los ciudadanos después de haber después de despido en lo de la seguridad social en el préstamo que se ha contraído con Banquinter para pagarle a la seguridad social y a y a la agencia tributaria van 20 millones de euros 20 millones de euros que son 3.400 millones de pesetas 3.400 millones de pesetas de intereses y que en estos micrófonos he dicho yo el 20% de la seguridad social el 20% de la seguridad social si a la seguridad social lo que le interesa es que no le paguen los ayuntamientos porque el dinero el dinero que dejó Zapatero lo han tenido en fondos de inversión y hoy un fondo de inversión por mucho dinero que te de que te de es un 3% pero si no le pagan los ayuntamientos pues le aplican el 20% o sea la seguridad social se ha metido en el bolsillo 17 millones de euros de intereses del ayuntamiento de los barrios una cosa una cosa que dice de la nota de prensa por parte del ayuntamiento que con este refuerzo del alumbrado está más bonito el pueblo que se ha decidido que este año la contratación de una iluminación navideña extra para realzar aún más la imagen del municipio durante la fecha navideña que agárrense ahora de cara al bienestar de los vecinos bienestar de los vecinos que dice el diccionario que es estado o situación de satisfacción o felicidad estado o situación del que se tiene buena posición económica y una vida desahogada bueno esto de cara a bienestar esto lo voy a tumbar yo en un segundo esto lo único que persigue es la imagen del señor alcalde y punto claro ya está porque la nota de prensa en lugar de gastarse los 15.000 euros en reforzar el alumbrado de navidad que se los gaste en reforzar la limpieza que esté diciendo que tiene 200 millones de euros de deuda que no las paga que no las paga porque todavía no han llegado todavía no han llegado los vencimientos de esos préstamos que se que se han tomado todavía no han llegado porque estamos pero llegan estamos en el periodo de carencia estamos porque se está pagando el corriente el corriente es lo suyo el corriente es lo suyo entonces es que ese dinero del alumbrado yo entiendo estoy mirando por el pueblo y yo ojo no confieso y soy el 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 más legitimado en este pueblo para no confesar con la política que hizo Alonso Rojas en este pueblo soy el más legitimado pero vamos Alonso Rojas ya no está desde hace muchísimos años en el ayuntamiento ya han pasado 5 años 5 o 6 años de no no digo 6 años casi 6 años desde que está este señor en el ayuntamiento y ya está bien pero además como como Alonso Rojas lo hacía todo mal y como el PSOE lo hacía todo mal es suficiente para que el que haya llegado nuevo lo haga todo bien no siga haciéndolo mal me explico o no me explico pero es que yo lo que digo es cuando hacen esta nota de prensa que no sé quien quien ha sido el lumbrera pero pero mira que pone la nota de prensa y dice de cara al bienestar de los vecinos dice que la buena posición económica y una vida desahogada es lo que dice esta palabra de bienestar el diccionario de la Real Academia Española bienestar de la empresa bienestar de la empresa bienestar es entregárselo a Cáritas o a alguna ONG bienestar para la empresa que ha cogido el contrato cuando voy al ayuntamiento a recoger documentación por regla general a donde voy más es a secretarías que es donde me la entrega secretaría está hay cuatro personas trabajando en una habitación en una habitación yo creo que es una habitación estilo china porque digo estilo japonés porque en Japón aprovechan el espacio al máximo hay cuatro personas trabajando esas cuatro personas no levantan la vista del ordenador hay una que está aislada del resto de los que allí trabajan porque tiene los aparatos estos de escucha y el micro porque está redactando para escribir las actas para escribir las actas porque está escuchando la megafonía bueno en el último pleno se aprobaron actas actas con más de un año de de retraso con más de un año y esa criatura no se le puede sacar que no trabaje sin embargo lo vuelvo a decir una vez más este que contesta las notas de que pone a París al ZOE y a todo el mundo es un contrato de confianza y tiene el ayuntamiento dos personas de relieve en el gabinete de prensa uno que es el moderado que es el de Ignate y compañía y otro que es el que se mete con con los partidos políticos bueno no podían haber contratado a ese en vez de haber contratado a este para meterse con los partidos políticos para que no para que transcriba actas para que transcriba actas y la lleve al día y llévela hasta el día bueno otra cosa que van a salir próximamente estos días van a estar repartiendo una revista y donde dice que la gestión de Romero condena a pagar al ayuntamiento 590.000 euros tendrá que pagar 220.000 euros a UGT 370.000 euros a UUSB tras perder nuevamente los tribunales y esto se le une los 200.000 euros que tuvo que abonar en septiembre con estas gestiones que están haciendo bueno que ya hemos perdido la cuenta y en el tema hemos perdido la cuenta y hay sentencias que ni siquiera han aparecido hay una que tiene que estar porque ya tiene que haber cumplido porque además es firme y no cabe recursos que es la del plus de funcionalidad por cierto que afecta a 100 trabajadores que por cierto por cierto lo tuyo como va Antonio lo para largo no yo espero que se resuelva bueno los próximos meses a primeros de 2017 ya bueno primero puede ser lo tuyo va a Europa bueno a Europa a Estrasburgo bueno yo se ni lo cuento eso va a Estrasburgo pero hombre hay que pagar tenemos noticias de cuánto vale la contratación yo he visto he visto en la junta de los abogados madrileños dos contrataciones como base de esas dos contrataciones es el amigo Ortega y y se contratan creo que cada una de ellas son 17.000 euros 17.000 euros 34.000 euros 34.000 euros para ir a Europa para por uno por el señor Ortega párate que si vienen los que vienen les despediréis para ir a Europa fíjate cómo vamos bueno algo más que ya nos vamos Miguel uy no comen la gente digo bueno estamos grabando esto verdad verdad pero todo esto lo haremos por por Patricio González que ha sido el antecesor nuestro bueno que el próximo jueves día de la inmaculada nos estaremos estaremos de descanso estaremos de descanso bueno estaréis ustedes de descanso yo tengo pero si tú quieres lo hacemos otro día bueno ya lo veremos bien como Alberto nos dice es que hoy tenemos el torneo de fútbol de fútbol 7 donde los equipos escritos han tenido que pagar la cuota de 50 euros en alimento para Caritas así que nos marchamos así que sean felices y que tengan una buena semana buenas tardes buenas tardes gracias